Una nueva historia se lleva a cabo en San Antonio, vereda del municipio de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá. Se encuentra a 47 kilómetros de distancia de Florencia, región de gran biodiversidad como bosques, sublandinos y aves. Mi historia empieza aquí, en la vereda San Antonio de Padua. Me gusta madrugar, me levanto a las 5 de la mañana, empiezo mi trabajo que es la panadería, empiezo a hacer el pan. Antes de conocer las herramientas de Kiosk Ovi Digital se me dificultaba más. Por un ejemplo, un bulto de harina. Me tocaba mandarlo a traer, me salían más gastos, pero ahorita con Kiosk Ovi Digital se me han nermado los gastos porque yo llego y ocupo el servicio de internet y me lo mandan. Entonces para mí es más fácil gracias a Kiosk Ovi Digital. Por medio de esta conexión pudo hacer que mi hijo estuviera en el Sena, porque por aquí fue este medio, presentó las pruebas que exigen en el Sena y después fue matriculado. Mi vida ha mejorado porque por medio de este punto digital yo soy panadera y bueno, cuando necesito algo vengo aquí a punto digital y encuentro muchas cosas que me hacen más fácil hacer las cosas. He logrado conectarme con amigas que desde mi infancia, desde mi niñez, nunca nos volvimos a ver. Y gracias al internet nos hemos podido conectar y es algo muy maravilloso. Yo soy la protagonista de esta historia. Gracias Kiosk Ovi Digital.